Te hubiera venido re bien, te digo, eh Claro, si yo te... Bueno, después hablamos, porque viste que queda esto ¿Ya es el primero, chico? ¡Bien! ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Oh, Donani, Donani ¡Cuandadon! ¡Cuandadon! gracias gracias te agradezco si como te agradezco más tarde vamos a ver qué pasa y 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 ¡Luchis! 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 ¡Vamos! ¡Rata rojo! ¡Data rojo! ¡A con rojo! ¡A fuera! ¡A adelante! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Listo, listo ¡Andá! ¡Arriba! ¡Arriba mano! ¡Arriba! ¡Ven la presión! ¡Ven la presión! ¡ice el capito! ¡Rucho! ¡Ven la presión! ¡Dale! ¡Ven la presión! ¡Ven la presión! ¡Ven! 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 ¡Subir! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Labería! ¡Ay, la lotería al lado! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Labería, bol~~ industria! Poliquitos hay, chicos, Panclito. ¡Andale, andale que no vaya mal! ¡Vale! ¡Vale ahora mono! ¡Dale! Allá, total doce. ¡Tómase! ¡Felicidades! ¡Aquí te borsi! ¡Buenas! 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 ¡Mucho Chubú! 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 ¡Está buenísimo! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.